La creación de luz tomó su lugar y es la segunda persona de la trinidad gozaba de toda gloria de los mentores y amistades a la diestra del Dios Padre y el cristiano a los que nos dejó al rito de la maldidad y mi Dios tan conversivo de la visión hizo un plan no se hallaba nadie digno de los beños de Satan fue el poder hoy molar siendo verbo se hizo carne y me vino a adorar que la luz de Dios también se llama Jesús todas las heroshavas caminando a la tierra prevención de la historia de la humanidad se llama Jesús ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!